Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén